De acuerdo con un informe dado a conocer por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, un total de 77 medallas acumuladas logró el Cantón durante su participación en los Juegos Deportivos Nacionales 2024 que se llevaron a cabo en Guanacaste durante las vacaciones de medio periodo, cerrando así la participación de las diferentes disciplinas que lo representaron en estas justas. Veamos el cuadro total que fue dado a conocer por las autoridades. En el caso de la disciplina de ajedrez lograron tres medallas de plata, cuatro de bronce para un total de siete. En atletismo una medalla en oro, una medalla en plata y una en bronce para un total de tres. En boxeo lograron dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce para un total de seis. La mayor participación y los logros fueron específicamente en ciclismo, que lograron propiamente siete medallas de oro, catorce de plata y doce de bronce para un total de treinta y tres. En gimnasia arítmica solamente lograron una medalla de oro. En natación lograron una medalla de plata y tres de bronce para un total de cuatro. Taekwondo logró una medalla de plata, doce de bronce para un total de trece. Tenis de mesa se lograron diez medallas de bronce en total. Son la representación de Pérez Celedón alcanzadas once medallas de oro, veintiún medallas de plata y cuarenta y cinco medallas de bronce, para un total de setenta y siete que lograron los diferentes atletas. De acuerdo con el comité cantonal agradecen a cada uno de los atletas, entrenadores y cuerpos técnicos, que pusieron todo su esfuerzo para estar presente en esos Juegos Nacionales. Asimismo agradecieron a los padres de familia por su acompañamiento a precisamente las competencias que tuvieron los atletas.